Bienvenidos a una nueva edición de Bioeconomía TV y siempre aquí hablamos de una agricultura más verde, más productiva, más competitiva, más sustentable ambiental y socialmente. Y por eso resulta de tanta importancia esto que se habla tanto de los bioinsumos y para conocer qué hay sobre esta materia, qué hay en el mercado, cómo lo toman los productores, vamos a hablar con Osvaldo Barreiro, gerente comercial y de marketing de GELM Argentina. Propongo ir rápidamente a la presentación del programa y enseguida estamos con él. Osvaldo, muchísimas gracias por recibirnos. Y ya de entrada, de pronto, ¿cuál es la aceptación de los productores con esto de los bioinsumos? ¿Se están animando a probarlos? ¿Cómo los ves vos? ¿Qué tal Emiliano? Buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder llegar a tu audiencia. Mirá, la verdad que sí, que es un segmento del mercado en Argentina bastante nuevo y que está en pleno desarrollo. Justamente hace una semana estuvimos presentando en sociedad un producto que vamos a lanzar en la próxima campaña de soja, que es un producto 100% biológico para tratamiento de semillas. Lo interesante es que es un consorcio microbiano de un hongo y una bacteria que actúan como bioestimulante y biocontrolador de hongos, solubilizador de varios micronutrientes que están en el suelo, insolubles para la planta. Así que la verdad que es muy interesante y además lo bueno fue que en esta jornada a campo pudimos volver a tener contacto después de casi un año, prácticamente un año, de estar con pandemia y con protocolos, por supuesto al aire libre y respetando la distancia, el barbijo, pero la gente lo tomó, estaba muy interesada en poder volver a reunirse y escuchar sobre cosas nuevas e innovadoras. Qué bueno esto de poder volver a encontrarse y salir un poquito de la virtualidad, que si bien es muy positiva porque nos ha permitido quizás agilizar esto, siempre me imagino que no es lo mismo mostrar un producto de forma virtual que el mismo productor lo pueda ver a campo. ¿Y cómo ves vos la adopción? ¿Vos notás interés de las partes de los productores agropecuarios? ¿Notás cierta resistencia a adoptar nuevos productos? ¿Ganas de ensayar, de explorar o es un poco de todo? No, como vos sabés, el productor argentino y los asesores, el sector agro de Argentina es realmente pionero en la innovación, en la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Y este es un tema que hoy está muy de moda y muy debatido por el tema de la sustentabilidad del medio ambiente, de los usuarios, de los consumidores, y la verdad que estamos yendo hacia y buscando un equilibrio entre los productos de síntesis tradicionales y los productos de tipo biológico u orgánico. Y creo que el productor y los asesores lo van a ir adoptando. Sobre todo, bueno, nosotros hicimos más de 50 ensayos en Pampa Húmeda, lotes demostrativos a la par del producto biológico con el producto que utiliza el productor. Y creo que el productor y los asesores, cuando lo ven y no se lo contás, lo adoptan rápidamente. Y al ser un producto biológico, bueno, realmente es banda verde, no deja residuos, es inocuo para la persona que tiene que estar manipulando. Hoy en el campo todavía se hace mucho tratamiento de semillas on farm, como se dice en el campo, y no tratamiento profesional, con lo cual para el personal, digamos, que está trabajando con la semilla y con los productos es algo muy importante. Y en la medida que vayamos encontrando un equilibrio, porque creo que dejar los productos de síntesis va a ser muy difícil, o llevará mucho, mucho tiempo, pero sí encontrar un equilibrio, y en la medida que haya oportunidades y nuevas soluciones que brinden los mismos resultados con ese perfil toxicológico, toxicológico, realmente es una gran oportunidad y creo que el producto lo va a adoptar rápidamente. Sin duda, ¿no? Sobre todo cuando hoy está tan debatido el tema de los productos de síntesis en la opinión pública, me imagino que los productos biológicos son muy bienvenidos por parte de la gente, pero bueno, entiendo que hay que demostrar que no solo que son buenos para el medio ambiente, sino que también equilibran o mejoran la productividad del agricultor. Exactamente. Sí, el producto es un desarrollo 100% argentino, lo estamos haciendo en colaboración con una empresa que está ubicada cerca de Rosario, y muy probablemente podamos exportar esta tecnología al resto de los países donde GELM está presente. Además, esta empresa está desarrollando otros productos biológicos para otros segmentos del mercado y de cultivos, y la verdad es que es bastante promisorio lo que viene en el laboratorio para empezar a hacer evaluaciones a campo. Respecto a este primer producto que es para el tratamiento de semillas de soja, la verdad es que se hizo un desarrollo previo, se lo evaluó primero en el laboratorio, después se hicieron dos, tres campañas de ensayos para registro de producto, y ahora ya estamos en esta última campaña, en lanzamiento precomercial, y el lanzamiento comercial va a ser durante este año. O sea, nombraste cinco campañas para lograr un producto. ¿Cuánto tiempo lleva el desarrollo de un producto de esta naturaleza? Y la verdad es que comienza en el laboratorio con una selección de estas cepas de hongos y bacterias, se busca la mejor combinación de este hongos y de esta bacteria, así que es casi un trabajo realmente de investigación muy importante hasta poder llevarlo a la evaluación a campo. Es como que se van seleccionando a lo largo de varios años los mejores individuos y las mejores combinaciones de esos individuos para lograr el mejor producto. Mencionabas que este producto es para soja. ¿Qué otras alternativas tenemos para otro tipo de cereales oleaginosas o alguna otra especie vegetal? Bueno, hay otro consorcio microbiano que está formado también por un hongo y una bacteria que se está ensayando, evaluando ya en evaluaciones a campo en cereales, en trigo y cebada. También estamos haciendo... Pero son distintas combinaciones de distintas especies de hongos y bacterias. No son exactamente las mismas que están en soja. También se está evaluando en maní, se está evaluando en papa, todos como tratamiento de semillas. Interesante, ¿no? Cada especie tiene su hongo, su bacteria, cuántas... Interesante que son organismos vivos que están en el suelo, ¿no? O sea, los tomamos del suelo, los seleccionamos, los mejoramos en el sentido... Mejor dicho, no es que los mejoramos, sino que vamos aislando a los mejores individuos con las mejores características para lograr esa mejor actividad como bioestimulante, como biocontrolador, como biofertilizante. Cumple un poco todas esas funciones. ¿Y estos productos? ¿Cómo es la metodología de uso? ¿Ustedes le venden a un semillero y el semillero ya vende la semilla tratada con estos productos? ¿Se vende directo al productor? ¿Cómo es el esquema? No, nosotros tenemos nuestra red de comercialización con una red de distribuidores en todo el país, ubicados en todo el país. Tenemos ocho representantes de ventas que atienden las ocho regiones agrícolas más importantes de Argentina. Desde el Nohanea hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, a través de esos distribuidores llegamos a asesores y llegamos a productores y o semilleros. Como vos sabrás, en Argentina lo que es el segmento de autógama, soja, trigo, fundamentalmente todavía es poco el tratamiento profesional de semillas que se hace y la gran mayoría se hace en el campo de los productores, como te comentaba antes. Es una formulación líquida, ese es un tema también muy importante, porque esta es una tecnología que al tratarse de organizar tiene que tener una formulación de altísima calidad y una formulación de altísima estabilidad. Con lo cual, realmente los controles de calidad y la seriedad de los laboratorios y los formuladores tienen que ser muy importantes. Mencionabas que están con posibilidad de poder exportar este producto a otros países. ¿Esto es un nuevo campo que puede desarrollar el sector, digamos, el complejo agrícola argentino, la exportación de insumos? Sí, y mucho más el tema de la exportación de vinos. De hecho, Argentina es pionera en ese aspecto en el tema de otro producto biológico que es el inoculante, porque Argentina es uno de los países donde mayor desarrollo y penetración ha tenido el tema de inoculante en soja y desde Argentina estamos exportando esas tecnologías a todo el mundo. Lo mismo con otros productos como otras empresas que ya también han comenzado a exportar la tecnología que son desarrollos argentinos que se exportan al mundo. La verdad que nos tenemos que sentir orgullosos del nivel científico y técnico que tenemos en este país. Sí, sin duda que sí, comparto absolutamente. ¿A qué mercado se exportan estos productos? ¿Se exporta a Sudamérica o también a otras regiones del planeta? No, fundamentalmente a los principales mercados de agro del mundo, ¿no? Estamos hablando de Sudamérica, Brasil, Estados Unidos, los países de Centroamérica, México, también es un mercado importante y por supuesto Europa. Solamente comentar Emiliano que me da la oportunidad también de que estamos desarrollando una plataforma digital que lanzamos hace dos semanas a la prensa y que estamos empezando a ofrecer al mercado. Es una plataforma digital de imágenes satelitales que realmente es una excelente herramienta pero en todo caso hablamos con más profundidad en otro momento en otro oportunidad. Sí, la verdad que estuve en la presentación fue muy interesante y bueno quería dedicarle un programa directamente a este tema así que ya te comprometemos a vos o a alguien de GELM Argentina para conversar en los próximos días y que nos cuenten en detalle todo esto que se viene también del mundo de las aptex siempre pensando en una agricultura más verde más sustentable más competitiva y por supuesto más productiva también. Genial Osvaldo muchísimas muchísimas gracias por prestarte a conversar con nosotros y la seguimos en la próxima. Muchas gracias Emiliano que estés muy bien. Llegamos al final de este programa y le agradecemos a Osvaldo Barreiro por haberse prestado a conversar con nosotros. Como siempre los invitamos a escribirnos para contarnos si quieren tratar algún tema específico sobre la bioeconomía donde quieren que profundicemos o bien los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales suscribirse al newsletter y a navegar por todo el portal bioeconomía.info donde van a encontrar toda la información de lo que pasa en el mundo de la bioeconomía. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.